Gente, vamos con varias y buenas noticias del Barcelona y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like, sin más dilación chicos. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cuál es el quebradero de cabeza principal de Ronald Koeman en este inicio de temporada. Triunfo balsámico del Barcelona ayer en la undécima jornada de la presente campaña en Liga. Sobre todo para dejar a un lado los fantasmas que volvieron con fuerza a raíz de la derrota ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Los culés han pasado por encima de Osasuna en el Camp Nou, un partido en el que Messi ha podido rendir tributo a la figura del sempiterno Diego Armando Maradona. No obstante, Ronald Koeman, entrenador de 5 veces ganador de la Liga de Campeones, afrontará una importante encrucijada en su disposición táctica. Todo ello a raíz de las numerosas lesiones que está padeciendo en el eje central de la retaguardia. Cobrando especial importancia la peculiar gestión en los despachos de los culés en lo que hace referencia a dicha demarcación durante la pasada sesión estival del mercado. Segundo, Gerard Piqué no podrá volver a vestirse de corto hasta el mes de abril, el tiempo en que Samuel Lentiti ha sido incapaz de disfrutar de cierta continuidad con el Barcelona desde que conquistó el Mundial de Rusia en 2018 con Francia. Por tanto, la lesión de Clement Lengret será, como apunta el diario As, un nuevo inconveniente en el sistema defensivo con el que tendrá que lidiar el que fuera preparador de Países Bajos. Un Koeman que ya ha hecho gala de recursos de la talla de Frenkie de Jong, quien quiere recuperar la versión con la que encandiló al Ajax de Ámsterdam. Y Sergio Busquets, a la espera de recuperar por completo a Ronald Araujo, Oscar Mingueza, el joven central de la cantera que se está reivindicando con actuaciones destacadas ante el Dinamo de Kiz y Osasuna. Y tampoco se puede olvidar la obsesión de los culés para el periodo de invierno y no es otro que Eric García del Manchester City. Por tanto, chicos, problemas serios en el centro de la defensa. Vamos ahora a hablar, chicos, del gran nivel que está mostrando Antoine Griezmann estos últimos partidos. Y es que el Barça está viviendo uno de los mejores momentos de la temporada de la mano de Ronald Koeman. Y mucho de esto tiene que ver con el rol que está teniendo Antoine Griezmann, quien está volviendo a ese nivel diferencial que lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo y más decisivos de toda la liga. El atacante francés anotó un gol y dio una asistencia ante los Osasuna por la novena jornada de la liga, que sirvió, como decimos, para ganar el cuarto partido de la competición y subir puestos en la tabla. Pero más allá de lo antes mencionado, el partido de Antoine Griezmann fue sensacional, tanto a nivel definitorio como a la hora de participar en el juego. Sus movimientos fueron claves para tener la influencia en el juego. Y es que en su mapa de calor queda claro que su libertad para moverse fue notoria y sus números lo evidencian. Otro dato que hay que mencionar y que también destacó en el partido ante el Dinamo de Kiev es que el francés demostró que se desenvuelve mucho mejor cuando tiene un 9 de referencia, que fije centrales y que pueda liberar al resto. Esta labor la realizó Martin Bradwhite, que al igual que el partido en Ucrania demostró que tiene condiciones para ser importante en esta versión del Barcelona, que no tiene una referencia ofensiva y que todavía está aprendiendo a ser un equipo. Al mismo tiempo la participación de Leo Messi fue mucho menor de lo normal, lo que es positivo para el conjunto blaurana porque demuestra que dependen menos del argentino y que pueden crear circuitos de juegos positivos sin la necesidad de que la pelota pase por él. El Barça está disfrutando esta nueva versión de Griezmann, quien está mostrando un nivel alto y que a largo plazo puede convertirse en uno de los líderes del equipo de Koeman, lo que debió hacer la temporada pasada, pero que es ahora cuando estamos empezando a ver. Por tanto chicos, buenas noticias para el Barcelona, un Griezmann que además se entiende a las mil maravillas con Leo Messi y es que se demostró ante Osasuna. Y es que el duelo entre los dos equipos no solo dejó las buenas sensaciones grupales de la plantilla de Koeman, la cual se mostró mucho más activa y eficiente de cara al rendimiento general, sino que el desempeño de algunos de los jugadores del equipo también fue bastante satisfactorio, como es el caso de Griezmann, quien marcó, como decimos, un gol y repartió una asistencia. Junto al exdelantero del Atlético de Madrid, Leo Messi fue otro de los estelares del compromiso, no solo por el golazo que marcó pasados los 70 minutos del encuentro, sino por la manera en que celebró el mismo, con una camiseta de Newell's, club en el que se inició en el fútbol, homenajeó al recientemente fallecido Diego Armando Maradona, quien también tuvo un paso por el conjunto de la lepra. Sin embargo, el factor interesante que tuvo el partido ante los Osasuna fue la unión de Messi y Griezmann dentro del campo. Ambos futbolistas, según reportó el medio mundo deportivo, fueron capaces de asociarse en 26 oportunidades, las cuales claramente fueron aprovechadas por los mismos para generar peligro, en unión con otros de los jugadores que propusieron en ataque, como Coutinho o Jordi Alba. La relación entre Leo Messi y Antoine Griezmann lleva un tiempo largo estando en la mira de todos los amantes del fútbol y del Barcelona en sí, ya que ha tenido capítulos con mucha incertidumbre en cuanto a lo bien que pueden llevarse los dos jugadores. Sin embargo, el partido ante los Osasuna fue una clara muestra de que pase lo que pase fuera del campo, ambas estrellas son capaces de entenderse dentro de la cancha y llevar propuestas interesantes al planteamiento de Ronald Koeman. Eso sí, para que esta relación pueda ser realmente importante y fructífera para el club y para ambos deportistas, debe ser constante y traspasar lo que fue el encuentro ante el equipo Navarro. Adicionalmente, una buena sintonía entre Messi y Griezmann es uno de los factores más urgentes que necesita el Barça de cara a su ofensiva para el resto de la temporada. Por tanto, chicos, todo fue positivo ayer, excepto a esa lesión de Clement Lenglet. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha dicho Laporta en concreto, de una anécdota que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta sobre Leo Messi. Y es que el expresidente Laporta, como dijimos en el vídeo anterior, anunció este lunes que ya vuelve a aspirar a dirigir el equipo culé y uno de los temas que no pudo esquivar fue el de la posible marcha de Leo Messi. El argentino confirmó públicamente que quería salir del Barça en este 2020 y su posible cambio de club será de nuevo tema de conversación recurrente en el año 2021. Laporta pidió esperar a conocer el resultado de las elecciones antes de trazar un plan con el rosarino y comentó Nadie puede tener en duda que Messi ama al Barça, nos respetamos y nos amamos, pero no he hablado con él. El antiguo máximo mandatario azulgrana puso un ejemplo de 2006 para descubrir ese amor de Messi por el Barcelona y dijo, él siempre tuvo ofertas. En 2006 Moratti me daba 250 millones para llevarlo al Inter y me dijo que no. Ahí vi la estima de Messi y su familia por el Barcelona. Su padre me preguntó qué haría como padre y se lo dije, que lo mejor era quedarse. Le dije que haríamos un equipo que le acompañaría a conseguir los mayores éxitos, que tocaría la gloria y haría historia. Continuó Laporta, quien no ve ahora en plena pandemia que un cambio de ciudad pueda ser positivo y dijo, vive en un sitio en el que toda su familia está a gusto y los cambios vitales no animan demasiado a dejar una ciudad como esta. No es una cuestión de dinero, pero tenemos que estar a la altura. Por tanto, chicos, esto es lo que dijo Joan Laporta esta mañana en la presentación oficial de su precandidatura. El Inter nos daba 250 millones por Messi y ahí vi su amor por el Barça al quedarse. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.